Benito llega bastante hambriento al mediodía, le pregunta a su mamá que está en la cocina Mami, ¿qué hay de almorzar hoy? La mamá le contesta Benito, abre la nevera, ¿te das cuenta ese tarro de helado que hay ahí? Sí, mami Destápalo, ahí te dejé la sopa de brócolis Alguien se ha puesto a pensar por qué la sopa está dentro del colectivo pensamiento de la madre colombiana Como el manjar más alimenticio de ingesta cotidiana Quiero decir, ¿quién le dijo a las madres colombianas que todos los días había que tomar sopa? No hace falta ser catedrático como el gran químico bacteriólogo francés Louis Pasteur Quien descubrió que al hervir los líquidos los agentes bacterianos que producen las enfermedades se mueren Por eso, los elementos líquidos como la sopa deben dejarse hervir y hervir No hay que tener una docencia experimentada en sopología Para encontrar el por qué la madre colombiana cree que si su hijo no toma sopa, no está bien alimentado La sopa proviene de diversas culturas mediterráneas y europeas Los vikingos, por ejemplo, despiezaban un toro Con sus vísceras adoraban y hacían culto a sus dioses Con el resto de la carne preparaban una deliciosa sopa en medio del desenfrenado y alcoholizado festín Al final, el pene del toro era cortado y llevado para un rito de fertilidad Así, todos, en esa varaunda de comida, bebida y baile, terminaban felices Bueno, todos menos el toro Aquí en Colombia, desde la época de la colonia, los indígenas y mestizos Aprendimos a hacer sopas con las vísceras de los animales Pues las mejores partes y cortes del animal eran para alimentar al señor feudal y a su aristocrática familia Mientras que nosotros, el pueblo, los indígenas y los esclavos Sorbíamos sopas preparadas con los intestinos, los huesos y todo lo que la clase aristocrática llamaba el desecho animal De ahí viene la sopa de menudo Pichón, caldo de pata, sopa de venas Y el caldo de ministro o de raíz Que se hace solo con determinada parte testicular del toro No hay mucho para contar de la sopa No se le ha dado demasiada trascendencia Quiero decir, no tiene su canción Nadie le ha hecho un poema Sopa por la cual suspiráis con ardiente o puelo No se corea estrepitosamente en cualquier evento Ningún político ha declarado su importancia Quiero declarar ese día como el día de la sopa Si no se toma la sopa, le doy en la jeta Simplemente la sopa ha estado ahí Algunos pensarán entonces que hemos sido injustos con esa suculenta preparación culinaria De espeso líquido sustancioso y alimenticio Alto ahí Los últimos estudios indican que la sopa mal preparada no alimenta Así como lo oyen A diferencia del descubrimiento de Luis Paster Quien no estudió en la sorbona Quizá porque no quería tener nada que ver con sorber sopa A la sopa no hay que dejarla hervir y hervir Ya sé que lo que acabo de decir suscitará el abandono inmediato de este podcast Por parte de todas las madres que durante décadas han dicho Tómese la sopa que eso le alimenta Dicen los especialistas La mayoría de las sopas pierden su valor nutricional Después de cierto tiempo de cocción El vapor, señoras, el vapor En el vapor se va la mayoría de nutrientes Cuando una sopa hierve por más tiempo del requerido Así que, acéptenlo, señoras, abuelas queridas Nonas hermosas La mayoría de las sopas, al estar mal preparadas No nutren Habremos de hacerle un día de conmemoración Al gran caricaturista argentino Quino Que inmortalizó el odio a la sopa En su famosa caricatura de Mafalda Pero ¿Te has detenido a pensar en todas las cosas que te dijo mamá? Y que al igual que en el asunto de la sopa Asumiste como verdaderas toda tu vida Sin darte cuenta que solo es una cosa que dijo la mamá de tu mamá Que repitió la mamá de la mamá Sacada de lo que siempre creyeron las mamás de las mamás de tu familia No vamos a negar que la mayoría de las mamás Buscan el beneficio de sus familias Al repetir las cosas que dicen o los patrones de conducta de sus familias Pero has detallado que muchas de esas creencias y cosas Lejos de darte un beneficio Perjudicaron tu manera de asumir tu actitud ante la vida Yo me he encontrado a mucha gente por ahí derrotada Porque su mamá les dijo Usted nunca va a poder hacer algo bien Usted no Su hermana sí Eso Póngase a soñar todas esas bobadas Y no aterrice los pies en la tierra mijito Cállese Usted no sirve para nada Uy Suelte esos libros y póngase a trabajar y a producir plata Usted nunca va a progresar lejos de mí Los padres dicen cosas como estas porque sus padres y los padres de sus padres Las dijeron porque los padres de los padres de sus padres las repitieron al oír las de sus padres Como la sopa Hay tradiciones que de la familia heredamos sin detenernos a cuestionar cuán verdaderas son Los hombres no deben llorar La letra con sangre entra Los hombres son de la calle y las niñas son de la casa Los hombres no deben entrar a la cocina porque los hombres en la cocina huelen a caca de gallina A veces hay que ser un poco severo con las cosas que nos enseñaron en casa Pasarle el filtro de lo conveniente y lo inconveniente Desechar lo malo Lo que no sirve y quedarse con todas esas cosas buenas y positivas que dejó la educación de nuestro hogar Sería bueno que dejaras de vivir la vida como si aún tu mamá estuviera detrás tuyo Tratando de usar la sopa como una crema para el cutis Se la toma o se la unto No tragues entero Bueno No suervas entero Esta semana Vive los días por delante entendiendo que Dios te puede ayudar a derribar Todos esos argumentos que la sociedad y la familia te dieron Y que no te han dejado avanzar Olvídate de los estereotipos heredados Permítele a tus ideas y a tus propios pensamientos Darle la forma que prefieres para tu vida Ah, y respeta a tu mamá Que muy seguramente al enterarse dirá Pues si lo que alimenta es el vapor y no el caldo Entonces se sienta y se la huele Pero quiero ver el fondo de ese plato ¡Suscríbete al canal!